Letanía de reparación a nuestro Señor en la Eucaristía. Señor, ten pie de nosotros. Señor, ten pie de nosotros. Cristo, ten pie de nosotros. Cristo, ten pie de nosotros. Señor, ten pie de nosotros. Señor, ten pie de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, benignamente óyenos. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten pie de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Sagrada Hostia, ofrecida por la salvación de los pecadores. Sagrada Hostia, anonada en el altar para nosotros y por nosotros. Sagrada Hostia, despreciada por los cristianos tibios. Sagrada Hostia, signo de contradicción. Sagrada Hostia, entregada a los judíos y herejes. Sagrada Hostia, insultada por los blasfemos. Sagrada Hostia, pan de los ángeles, dado a los animales. Sagrada Hostia, tirada en el lodo y pisoteada. Sagrada Hostia, deshonrada por los sacerdotes fieles. Sagrada Hostia, olvidada y abandonada en tus iglesias. Sagrada Hostia, por el ultraje desprecio de este maravilloso sacramento. Sagrada Hostia, te ofrecemos nuestra reparación. Sagrada Hostia, por tu extrema humillación en tu admirable sacramento. Sagrada Hostia, por todas las comuniones indignas. Sagrada Hostia, por las irreverencias de los malos cristianos. Sagrada Hostia, por la profanación de tus santuarios. Sagrada Hostia, por los copones deshonrados y llevados a la fuerza. Sagrada Hostia, por las continuas blasfemias. Sagrada Hostia, por los hombres impíos. Sagrada Hostia, por la impenitencia y traición de los herejes. Sagrada Hostia, por las conversaciones indignas en tus santos templos. Sagrada Hostia, por los profanadores de tus iglesias a las que han profanado con sus sacrilegios. Sagrada Hostia, para que plazca aumentar en todos los cristianos la reverencia de vida a este adorable misterio. Sagrada Hostia, te suplicamos, óyenos. Sagrada Hostia, para que te plazca manifestar el sacramento de tu amor a los herejes. Sagrada Hostia, para que te plazca que los insultos de aquellos que te infiltrajan sean más bien dirigidos hacia nosotros, para que te plazca misericordiosamente recibir esta nuestra humilde reparación, para que te plazca ser nuestra oración aceptable a ti. Hostia pura, escucha nuestra oración. Hostia santa, hostia inmaculada. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, oh Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, bendignamente óyenos, oh Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia a nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Mira, oh Señor, nuestra aflicción y da gloria a tu santo nombre. Oremos. Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo, para darle a tu Padre por la memoria de tu pasión, gloria eterna, y darnos a nosotros el pan de vida eterna. Concedenos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos. Inflamados, con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que, en tu infinita misericordia, has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares. Tú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.